Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy la propietaria de Los Ángeles Lakers, Gianni Vaz, estuvo hablando con el medio LA Times respecto a la situación del equipo angelino y lo que espera ella, ya sea de esta temporada por delante y del futuro de la franquicia y algunas sensaciones sobre la última temporada. La verdad es que dijo muchas cosas importantes, dijo muchas cosas interesantes que me gustaría compartir y repasar con todos ustedes porque esta nota realmente es larga, tiene mucho para ofrecer y realmente ha dejado muchísima tela por cortar. Así que comencemos sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda un montonazo y empecemos a hablar un poquito de lo que dijo la jefa, la dueña del equipo respecto a esta situación. El que hace la nota es Bill Plaske, que trabaja justamente como columnista para el diario LA Times. Así que a partir de eso vamos a hablar un poquito de lo que ha dejado esta nota en cuestión y lo que podemos, digamos, analizar respecto a la situación que se nos viene. Voy a ir traduciendo de ratitos porque es algo que me piden bastante que lo traduzca. Así que vamos a ir traduciendo de ratos cuando vea que algo se me complica después de la traducción está mal o lo que sea. Yo se los voy traduciendo también al español por mí mismo, digamos, porque a veces Google puede llegar a equivocarse en alguna que otra cosita. Comienza diciendo que Gianni Vaz no está feliz, con el rendimiento obviamente y lo que ha sucedido. Dice, una tarde de domingo de mayo, cuando debería estar viendo a los Lakers en los playoffs de la NBA y en medio de un estridente escrito como arena, está sentada en una instalación de práctica tranquila y prácticamente vacía. Estamos hablando de que la nota se la hicieron ayer, salió a la prensa el día de hoy. La nota fue de ayer, su equipo obviamente Lakers ha sido eliminado. Hace mucho tiempo su mayor de las expectativas se convirtió en el mayor de los fracasos porque obviamente el equipo estaba como para pelear o realmente eso al menos pensaban y finalmente terminó siendo un desastre de la temporada, por lo que Gianni no está feliz, comentan por aquí. Dice, estoy cada vez más impaciente, dice Gianni Vaz y ahora sí hablando ella misma, porque creo que teníamos la cuarta nómina más harta de la liga. Cuando gastas esa cantidad de dinero en el impuesto de lujo, esperas llegar a los playoffs. Entonces sí, la verdad que fue desgarrador para mí arriesgarme así y no obtener los resultados que buscábamos. No estoy feliz, no estoy satisfecha. La verdad es que sí, o sea, Lakers pagaba un impuesto de lujo bastante, bastante alto y la situación al fin de cuentas termina siendo un desastre total. Y para todo lo que gastó el equipo y la dueña en particular, la verdad es que fue realmente paupérrimo el desempeño. Siempre les digo, o sea, Gianni Vaz no es de las dueñas o de los dueños de los propietarios en general más pudientes, digamos, de la NBA en general, es de los menos. O sea, no tienen un apoyo económico tan, tan superior, por más que Lakers sí que lo sea. Lakers como franquicia en sí es de las franquicias más ricas de la NBA. Siempre está en el top 3, digamos, como franquicia. Pero sus propietarios no tienen tanta espalda como para mantener esa situación. Entonces, claramente, esa inversión que hizo Lakers, que hizo los propietarios, les duele realmente. Y no llegar a playoff, digamos, no poder vender entradas de playoff, que siempre son mucho más caras y derechos y bla, bla, bla. Duele un montón. Y dice por aquí el periodista, ¿saben lo que pasó la última vez que Gianni Vaz no estaba contenta o satisfecha? Eso fue feo y fue poderoso. Porque la última vez que eso medio sucedió fue en invierno de 2017, con los Lakers atrapados, realmente tocando fondo prácticamente, aquel equipo realmente estaba muy flojo. Y despidió a su propio hermano. A Jim Vaz lo despidió de su trabajo como vicepresidente ejecutivo. Y obviamente el equipo se rearmó completamente. Así que a partir de eso sabemos que Gianni, digamos, no da puntadas y ni lo podríamos llegar a decir. Es una persona que realmente cuando quiere cambiar o cuando busca algo, lo intenta al menos. Después podrá salir mejor o peor, está claro. Pero realmente se vienen momentos turbulentos para Lakers. Eso sí que podemos estar bastante de acuerdo. Y en que Lakers va a hacer algunas cositas como para cambiar la situación de este año, por su parte. Sigue comentando el periodista. Cinco años después y solo dos temporadas después de ganar el título 17, esos Lakers nuevamente están en el lodo. Y durante una hora de almuerzo con este columnista, Gianni Vaz nuevamente quiere dejar en claro su disgusto. Y dice, no nos gusta perdón a los playoff. Entiendo el enojo y la frustración de los fanáticos. Y tengo que hacerlo mejor, dice Gianni Vaz. Me gusta mucho la autocrítica de Gianni Vaz. Que dice, tengo que hacerlo mejor. Porque obviamente los propietarios son los principales culpables de todo, digamos. Obviamente, propietarios, gerencia, cuerpo técnico, jugadores. Todos van de la mano, pero hay un escalafón, digamos. Y los propietarios son los que eligen al resto. Entonces, si el propietario de arriba elige mal. Todo después es como un castillo de naipes o como un dominó, digamos. Va cayendo todo por su propio peso. Y dice, absolutamente, si no estamos a la altura del estándar de los Likers, revisaré absolutamente todo. Y luego agregó, tomaré las decisiones difíciles porque eso es lo que tienes que hacer. Una Gianni Vaz dispuesta a romper todo. Y a tomar la decisión que tenga que tomar, por muy difícil que sea. Realmente, como le decía, esta nota daba para cosas importantes. Porque Gianni Vaz no es una persona que tenga muchos pelos en la lengua. Y realmente, cuando habla, habla muy fuerte, es muy sincera, es muy honesta. Por más brutal que parezca por momentos. Pero realmente, o sea, va a haber fuertes turbulencias en Likers de cara a lo que se viene si la situación no cambia. Así de bueno, dice, Gianni Vaz accedió a la entrevista. Porque después de ver un equipo con un puñado de futuros miembros de Salud de la Fama a perderse los playoffs. En posiblemente la temporada más decepcionante de la historia de Likers sintió que había estado demasiado callada durante mucho tiempo. Dice, soy como mi papá. ¿Dónde es como dejar los jugadores, dejar el equipo en el foco? No yo, dijo. Pero entiendo que es demasiado en segundo plano. O que estaba demasiado en segundo plano. Como para que la gente entienda lo que está pasando. Entonces quiere salir a dar su versión de los hechos. A dar sus opiniones. Y a hablar un poquito respecto a la situación. Cosa que me parece muy bien. Me gustan mucho los propietarios que se involucran. Y me gustaría que se involucre más todavía. Y que se hable más todavía en ese sentido. En una amplia conversación continuó ofreciendo su apoyo al gerente general Rob Pelinka. Pero también confirmó que está recibiendo aportes de figuras históricas de Likers. Como Magic Johnson, Phil Jackson. Defendió a Kurt Rambis y a Linda Rambis. Ahí es donde yo ya empiezo a tener mis dudas. La verdad. Estoy seguro que la revolución la va a ser. Pero si la revolución va de la mano de Kurt Rambis y Linda Rambis. Va a ser una revolución que muy lejos seguramente igual no llegue. Dicho esto. Bueno. Veremos que sucede de ahora en más. Ojalá que realmente busque la vuelta correcta. Digamos. Al fin y al cabo. También expresó su lealtad a LeBron James. Y el deseo de hacer lo que fuera necesario para hacerlo feliz. Pero se irritó cuando le preguntaron si James y Clash Sport dirigen los Likers. Le preguntó. Este periodista Cosa me parece muy bien la verdad. Muy buena pregunta. Para hacerle a la doña de Likers. Si es cierto. Si es tan cierto como se dice que LeBron James y Clash Sport dirigen ellos a los Likers. Y dice. ¿Tienen la última palabra? No. ¿Están dirigiendo el equipo? No. No en absoluto. Dijo justamente Gianni Bass. Yo soy el propietario mayoritario de los Likers. Y soy responsable de cada decisión que se toma aquí. Me gusta también que se haga cargo de los problemas del equipo. Me parece correcto. La verdad que ella asuma la responsabilidad que al fin y al cabo le toca. Así que bueno. También siguieron hablando algunas otras cositas. Y al hablar con ella existe la sensación de que si bien dejará que sus ejecutivos de baloncesto trabajen durante el verano en la próxima temporada. No soportará otra pérdida de playoff sin hacer cambios importantes. Seguramente. Esta próxima temporada de Likers va a ser. Bueno. Veremos cómo le va a Likers antes que nada. Pero no se sorprendan que la temporada sea una temporada medio de transición. O sea. De ver qué pasa. De ver qué sucede a futuro. Quienes van mejor. Quienes van peor. Etcétera. 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 Es factible que vaya medio por ahí la cosa. Pero sí es cierto que si la temporada no arranca bien. Si Likers está en posición. Digamos. A principio de temporada. En los primeros meses. De perderse los playoff. Si el equipo deja dudas. Etcétera. 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 Va a haber cambios realmente. Va a haber cambios. Y muy fuertes. Gianni Vaz estaba tan angustiada de verlo todo. Que incluso reconoció haber dejado su asiento. Cerca de la cancha temprano. Más de una vez por frustración. Lo hemos visto a largo de temporada. Que Gianni se ha ido. Del estadio más temprano del partido. Digamos. Que había terminado. Cuando todavía faltaba un cuarto y pico. En algún que otro partido se ha ido. Y varias veces más. Faltando un poquito menos. Y dice. Bueno. Sí. Fue desgarrador vernos perder juegos. Dice. Este último año fue extremadamente decepcionante. Fue enormemente decepcionante. Siento que defraudamos a los fanáticos de Likers. Y no quiero volver a hacer eso. Tenemos que hacerlo bien. Hay una cantidad vertiginosa. De personas contenidas en nosotros. Dice. Soy un colaborador. Esa es mi naturaleza. A diferencia de mi único tomador de decisiones. Dijo también Gianni Bass. Pero bueno. Realmente. En Pelinca. Sí que se han reunido bastantes cuestiones. Al fin y al cabo. Y comentan por aquí también. Respecto a la situación. Porque Pelinca. Bueno. Es supuestamente el que toma las decisiones. Después del. Encima. Bueno. No mantuvieron a Ale Caruso. Como dice por aquí. Todo esto que dice por aquí. Que obviamente ya sabemos. El traspaso de Calwell Pope y Kuzma. Junto con Harrell. Por Westbrook. No mantener a Caruso. Etcétera. Etcétera. Bla, bla, bla. Y bueno. Pelinca tendrá al menos una oportunidad. Como dice por aquí. Para hacerlo bien. Y tiene el apoyo de Gianni Bass. Justamente. Dice. En términos de decisiones de baloncesto. Tengo plena confianza. En nuestra oficina principal. Que está encabezada por Rob Pelinca. Es una persona. Extremadamente inteligente. Extremadamente estratégica. Y todo lo que hace. Es reflexivo. Y con un propósito. Tengo plena confianza. En que puede armar una lista. Y encontrar un entrenador. Que nos lleve. De regreso. A donde pertenecemos. Eso es algo que habíamos hablado. A lo largo de la temporada. También. Que Lakers. No iba a cambiar a Pelinca. Que seguramente. Cambia a Westbrook. Seguramente. Bueno. O lo intente al menos. Que el entrenador. Estaba fuera ya. Desde hace rato. Justamente Gogel. Y que algunas. Que otras cositas. Podían cambiar. Pero que Pelinca. Tenía el apoyo. No me acuerdo. Quién lo había dicho. Si Jake Fisher. O si. O si algún. Algún otro. Por ahí. Realmente. Algún periodista. Medio importante. No había sido. Ni Wok. Ni Jam Charaña. Creo. Pero capaz que fue. Capaz que fue. Alguno de esos. Jake Fisher. O alguien de por allí. O Mark Stein. Alguno de esos. Había comentado. Esta cuestión. De que Pelinca. Estaba muy seguro. Porque los dueños. Todavía tenían. Plena confianza en él. Y bueno. Justamente aquí. Digamos que. Que lo reivindica. Al fin y al cabo. Gianni Vaz. Desde su propia. Desde su propia boca. Por su parte. Tampoco especuló. Sobre la situación de Westbrook. Dice. Tener una conversación. Como esa. Es prematuro. Respecto a la situación. De Russell Westbrook. Ahora tenemos que. Encontrar al entrenador. Adecuado. Para dirigir a este equipo. Dependiendo del estilo de juego. Que ese entrenador. Quiera jugar. Dada la plantilla que tenemos. Todo tiene que empezar. A encajar. Cosa que me parece. Correcta la verdad. Porque sinceramente. O sea. Empezar a hacer cambios. O hacer cosas. Sin saber. Cuál va a ser tu entrenador. Sería raro. Y ya ese. Ese es un error. Que cometió Lakers. Que le armó un equipo a Vogel. Que realmente. Vogel no estaba. Para dirigirlo. Quizás. Con otro entrenador. Este equipo de Lakers. El año pasado. Hubiera funcionado mejor. No sé yo. La verdad que no estoy. No estaría tan seguro. Pero está claro. Que con Vogel. No iba a funcionar. Porque faltaban defensores. Y a Vogel le gustan. Los jugadores defensivos. Entonces a partir de esto. Está claro que. Que bueno. Me parece correcto. El hecho de que busquen un entrenador. Y a partir de lo que piensen de entrenador. Busquen alternativas. Al fin y al cabo. Así que. Veremos que sucede. Por su parte. También respaldó. A Kurt Rambis. También entrenó. Respaldó. Perdón. A Kurt Rambis. Que dice por aquí también. Innecesario la verdad. Lo de este periodista. Pero dice. Quien ganó apenas. El 28% de sus 4 temporadas. Como entrenador de la NBA. Y cuya mayor influencia. Ha sido recibida. Como burla pública. Realmente si. O sea. Es normal. Un entrenador. Que realmente. A lo largo de su historia. No ha hecho nada. Que esté tomando decisiones. Al Lakers. Parece raro. La verdad. Parece más una cuestión de amiguismo. Que otra cosa. Dice. Sé que ha habido algunas críticas injustas. A Kurt Rambis. Quiero recordarle a la gente. Que ha estado involucrado en la NBA. Durante casi 40 años. Y que ha sido parte de equipos campeones. Tanto como jugador. Como entrenador asistente. Es alguien a quien admiro. Por su conocimiento de baloncesto. Un Kurt Rambis. Que pidió. A Bogle en su momento. Que ponga masa de Andre Jordan. Así que. Imagínense el conocimiento de baloncesto. Que puede llegar a tener. Kurt Rambis. Al fin y al cabo. Por mucha trayectoria. Que pueda llegar a tener. Pero bueno. Es lo que hay. También habló mucho. De Linda Rambis. La esposa de Kurt. Y amiga obviamente. De la familia. Dice. En términos de Linda Rambis. Ella tiene un rol. En el departamento de baloncesto. Su función. Como lo ha sido. Durante los últimos. Casi 40 años. Es ser mi asesora. Ella y yo. Hemos trabajado juntos. Durante años y años. Porque eso se ha convertido. En un problema para la gente. No lo entiendo. Comenta también por allí. Que se yo. No se. También. Cuestiones de eso. Tiene razón. En que siempre ha estado ahí. En rondándose. Siempre ha trabajado con ella. Y no era un problema. Y ahora sí. Pero bueno. También está claro. Que es una cuestión. También de amiguismo. Por ahí en la vuelta. Que anda. Y que eso. En ningún lado es bueno. En una franquicia. Nunca es bueno. En ningún lado es bueno. En una empresa común y corriente. Tampoco. Así que bueno. La verdad es que. Sale a defender. Digamos. A los Rambis. Que han estado muy en el punto de. De partida. Digamos. Al fin y al cabo. Dice. Cada equipo tiene a alguien así. En nuestro caso. Es Linda. Ha hecho eso durante más de 30 años. Con los Lakers. Dijo Vaz. No es que de repente. Se haya convertido. En la asistente del gerente general. Eso no es cierto. Comenta Gianni Vaz. Respecto justamente. A Linda Rambis. Así que bueno. También hablando un poquito. De esa cuestión. Que ha estado muy en el foco. Últimamente. Dice. De hecho. Ya hay suficientes gerentes generales adjuntos. No oficiales de los Lakers. En estos tiempos difíciles. La colaboración se llenó un poco más. Con la incorporación de Magic Johnson. Y Phil Jackson. Dice. El periodista por aquí. Espera. Johnson no abandonó a Vaz. Al final de la temporada 19. Si. Lo hizo. Pero Vaz es famosa. Por no guardar rencor. Por lo que Johnson. Vuelve a tener cierta influencia. Parece que bueno. No se fue muy contento. En aquel momento. Magic Johnson. Hubo ahí un encontronazo. Que ya lo sabemos también. Pero realmente. No. No. No hay digamos. Rencor de por medio. Así que Magic sigue ahora mismo. Hablando una vez más. Y metiendo la cuchara. Un Magic. Al que tampoco. La verdad. Le fue muy bien. Cuando estuvo tomando decisiones. En Lakers. Hay que decirlo todo. La realidad es que ser. Haber sido un muy buen jugador. Y esto es muy importante. Siempre hay que comentarlo. Haber sido un muy buen jugador. No te catapulta. Como un muy buen técnico. Por ejemplo. Y ser un muy buen técnico. O un muy buen jugador. Tampoco te catapulta. A ser un buen gerente general. O a un buen manager. O lo que sea. Son labores completamente distintas. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Hay muchos. General manager. Que vemos ahora. Que realmente. No han sido grandes jugadores. Ni técnicos. Ni nada por el estilo. El caso de Toronto. Es un caso. Muy particular. Y fíjense ustedes. Que probablemente. Tiene de los mejores general manager. De la NBA. Si no el mejor. Y tiene de los mejores técnicos. De la NBA. Si no el mejor. Y fíjense ustedes. Como es la situación. Entonces la verdad es que. Hay que tener en cuenta esas cuestiones. O sea. Que Magic Johnson. Sea top 5 histórico de la NBA. No implica que las decisiones. Que tome. Sean las mejores. Obviamente. Es una voz a escuchar. Es un ídolo. Es un factor importante. Así que. Obviamente. Escucharlo. Hay que escucharlo. Pero la verdad. No sé yo. Tampoco si será la mejor opción. Porque reitero. Cuando estuvo en Lakers. Tampoco es que fue. La mejor opción. Digamos. A la hora de tomar decisiones. Tomó decisiones. Muy pero que muy cuestionables. Realmente. Y al equipo. No le fue nada bien. Dice. Fue una gran sorpresa. Dice. Sobre la decisión de Magic Johnson. De. De. Bueno. De volver a hablar con el equipo. De volver a estar por allí. Dice. A precio de su honestidad. Desearía que fuera un poco. Diferente. Que a casi que no. No sé a qué se refiere. A precio de su honestidad. Preferiría que sea un poco diferente. La situación. Digamos. Obviamente. Las peleas. Nunca son buenas. Hubiera gustado que fuera de otra manera. La situación. Y ese desencuentro. Digamos. Que tuvo. Pero bueno. Es lo que hay. Y realmente no. Las cosas pasaron como pasaron. Y bueno. Lo bueno es que ahora. Ya se llevan todos bien de vuelta. Y Magic está opinando nuevamente. Además dijo. ¿Sabe cómo se siente él realmente? Diciendo. En resumen. Los Lakers son importantes para él. Y él quiere que los Lakers ganen. Y quiere que los Lakers estén en la cima. Sé que eso está en su corazón. Y confío en él. Mi relación con él. Ahora es tan buena como siempre. Así que. Ella está confiando nuevamente. En Magic Johnson. Es otra persona. Que lo habíamos comentado también últimamente. Está una vez más metiendo la cuchara por allí. En el equipo Angelino. Y opinando al respecto. También dice que está recibiendo informes sobre. Justamente Phil Jackson. Cinco veces campeón con el equipo Angelino. Y su ex novio. También hay que decirlo todo. Dice. Si la gente nos ve por la ciudad. Desayunamos. Almorzamos. Cenamos. O lo que sea. No es nada romántico. Dice. Es alguien que conoce este entorno. Conoce los desafíos. Y quiere que haya también los Lakers exitosos. Así que bueno. Alguien como. Así que es alguien. Que sé que no tiene otra agenda. Que el éxito de los Lakers. Así que es alguien. En quien puedo apoyarme. Dice Janibot. Tiene sentido también. Obviamente. Se le puede consultar a Phil Jackson. Y está bueno. Que opine también. Y que. Que digamos. Que lo que él opine. Pueda llegar a ser medio interesante. Reitero. No implica tampoco. Que las decisiones que tome Phil Jackson. Sean las mejores. Porque una cosa también. Es ser técnico. Y otra cosa. Es ser general manager. Pero no está mal. Digamos. Tener otra opinión. Por ahí en la vuelta. Dice. Luego está el tipo. Que puede tener más influencia que nadie. Y Janibot. No se disculpará. En absoluto. Por escuchar a LeBron James. Que es obviamente. El que más influencia tiene. Dentro de lo que es el equipo. Como dice ella. O sea. Y lo dejó claro. LeBron y Clutch Sport. No manejan Lakers. Pero su opinión. Obviamente. Es importante. Dice. Ya es normal. Cuando tienes un jugador. O jugadores top. Les hace. Les preguntas cosas. Creo que es un negocio inteligente. Tiene razón. O sea. Esto es una. Es una cuestión. Que muchos dicen. No. Pero. LeBron opina. De los. Sí. Obviamente. Es LeBron James. ¿Cómo no va a opinar? Es obvio que tiene que opinar. Y está bien que opine. Es uno de los mejores jugadores de la historia. ¿Cómo no va a opinar? Está perfecto. De ahí. A que tome todas las decisiones del equipo. Ahí sí que ya no. Digamos. Ya traspasa una línea. Pero no pueden dejarlo por fuera de la situación. No es un cualquiera. No es. Qué sé yo. Austin Reeves. Con todo el respeto y el cariño. Que es un muy buen jugador. Es LeBron James. Es obvio que va a opinar. Es obvio que le tienen que preguntar algunas cosas. También está claro. Que si LeBron James quiere dejar el equipo. Ya sea este verano. O después de que expire su contrato el próximo año. Será por voluntad propia. Buzz quiere mantenerlo. Lo suficientemente feliz. Para que siga siendo un Lakers. Y está emocionado de que rompa el récord de anotaciones de Karim Abdul. Ya va a la próxima temporada. Dice. Quiero que se sienta confiado en el equipo. Que tenemos las piezas para ganar un campeonato. Él tiene que ser feliz. Quiero asegurarme de que sea feliz. Dice Janivas. Cosa que obviamente está muy bien. Y tiene que ser el objetivo número uno de la franquicia. La verdad. Si tenés a LeBron. Una de dos. O tratás de que sea feliz. Y de armarle el mejor equipo posible. O lo dejas ir. No hay término medio. Claramente cuando tenés a un jugador del calibre de LeBron James en el equipo. No hay término medio. Dice que además. Cree que los Lakers pueden ganar otro campeonato. Con LeBron y Anthony Davis como pilares. No hay razón por la que yo piense que no podemos ganar con ellos. Dice. Algo que aprendí de Phil Jackson. Es que siempre hay un camino hacia el éxito. A veces puede ser un poco más difícil que otras. Pero tienes que ver la habilidad. Comenta por allí también. Janivas está viendo esta habilidad. Y responsabilizará. A los empleados de ver lo mismo. Es decir. El punto de foco va a estar en muchos empleados de la franquicia. Así que como les digo. Seguramente este principio de temporada próxima. Sea medio de transición. Pero según los movimientos que haga Lakers. En la agencia libre. En estos próximos meses. Digamos de. De junio más o menos. Hasta agosto. En esos meses. Digamos esos tres meses. Agencia libre. Draft. Que Lakers no tiene picks. Pero igual algo pueden hacer. Etcétera. Etcétera. Fichajes. Traspasos. Todo esto. Va a ser muy clave. Y el principio de temporada para Lakers. Va a ser muy clave también. Si Lakers de aquí a febrero. Que es la fecha límite de traspasos. Justamente. No está en condiciones. O arranca mal. O lo que sea. Ojo. Ojo. Porque incluso en el correr de la temporada. Podemos tener movimientos muy claves. Y de lo contrario. De aquí al otro temporada. Seguro hay una revolución. Pero total en los Lakers. Porque realmente. O sea. No es solo una cuestión. De que quieren ver a Lakers ganar. Que obviamente es lo más importante. Y que los fanáticos. Y bla bla bla. Hay una cuestión monetaria. De fondo. Y que la dueña. Puso mucho dinero. Y pagó mucho impuesto de lujo. Y el año que viene. Va otra vez a pagar impuesto de lujo. Para que Lakers gane. Y Lakers no entra ni a playoff. Es un desastre. Entonces bueno. Dice que. Quiere que los fanáticos de Lakers. Sean optimistas. De que vamos a hacer que el equipo. Vuelva a encarrilarse. Tal y como lo esperan. Queremos asegurarnos. De estar a la altura. Del pasado de Lakers. A medida que avancemos. Hacia el futuro. Y bueno. Comenta algunas cositas más. Dice durante esta conversación. Una vez más. Queda claro. Cuanto amabas. A los fanáticos de Lakers. Uno puede criticar. Su filosofía colaborativa. Y su lealtad eterna. Familiares y amigos. Pero no puede ignorar. Su devoción por sus clientes. Va a seguir siendo uno de los únicos dueños de la NBA. Que a pesar de una serie de amenazas de muerte. Ella aún insiste. En sentarse en un asiento. Donde los fanáticos. Tengan pleno acceso a ella. Seguramente la única propietaria. Que incluso en las peores temporadas. Las madres se acercan. Y colocan su posesión más preciada. En su regazo. Se afian a los niños obviamente. Y realmente o sea. Más allá de esto. Está claro. Que hay una cuestión familiar de fondo. Y que hay toda una tradición. Como les decía. Ahí de fondo también. Dice. Es un mundo hostil. Y hay que tener cuidado. Pero no quiero perder esa sensación. De ser accesible para los fanáticos. En uno de esos últimos juegos. Una mujer vino con su bebé. Y me puso a subir mis brazos. Para que pudiera tomarme una foto con su bebé. El bebé era Laker de pieza a cabeza. Agregó. Lo más importante para ella. Su hijo. Y la idea de que querría que su hijo fuera identificado. Como fanático de Lakers. Incluso a los seis meses de edad. Que quisiera una foto mía con su hijo. Eso es lo mejor. Es el mejor cumplido que podrías recibir. Y no voy a alejarme de eso. Comenta por allí. Y le preguntan si considera vender el equipo. Si consideraría quizás vender al equipo. Y dice. En términos de vender al equipo. No me voy a ningún lado. Esto es exactamente lo que mi papá me pidió que hiciera. Y el equipo no está en venta. Dijo también. Y bueno. Dice que se trata mucho más que de una inversión. Se trató de un viaje trazado por Sherry Bass. Cuando le entregó la llave. Es lo que les decía. Hay una cuestión familiar atrás. Entonces bueno. Hay gente como Rambis. Como Linda Rambis. Y Carl Rambis. Que están hace muchos años. Y hay mucho. Lakers se mueve mucho así. La verdad. Se mueve mucho así. Para bien. Para mal. Como ustedes prefieran. Pero se mueve mucho así. Y por esto tampoco el equipo no lo van a vender. Por más que realmente. Por supuesto que quieren. Quieren que el equipo le vaya bien. Y quieren ganar dinero con el mismo. No perder. Pero realmente. Una venta no es factible ahora. Dice. Esto era importante para él. Sé que quería que mantuviera a los Lakers a la familia. Me dijo. Me gusta decir que mi papá tuvo a sus hijos. Pero que los Lakers eran su bebé. Me puso a cargo del bebé. Y me aseguraré que prospere. Dice Gianni Bass. Con mucho entusiasmo. Con muchas ganas. Y con mucho trabajo por hacer también. Porque la verdad. Se vienen momentos complicados. Y de decisiones complicadas. Para Lakers. Que Gianni tendrá que tomar. Así que bueno. Como les digo. Una entrevista. Que deja un poco de todo. Algunas cosas que ya sabíamos. Otras que no tanto. Lebron quieren que siga. Pelinka de momento va a seguir. Pero todos están en el punto de mira. Y como dice Gianni Bass. Si el objetivo este año próximo. Tampoco se cumple. No va a dudar en hacer cambios. Y muchos cambios. Así que bueno. Se viene una temporada. De mucha presión para Lakers. De momentos realmente muy definitivos. Para el equipo Angelino. Que veremos como se dan. Pero mucho 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 cuidado. Que donde no arranque bien la temporada. En Los Ángeles Lakers. Se pueden venir cambios. Muy muy prontitos. Y muy muy fuertes. Así que bueno. Hasta aquí el video. Me pareció que esto daba como para hablar un poco. Siempre son importantes los Lakers. Lo que vaya sucediendo por allí. Siempre es muy importante. A decir verdad. Así que no quería. Dejar de comentar sobre esta cuestión. Y obviamente hasta aquí el video. Si les gustó. Like. Suscripción. Un campanita ayuda un montonazo. Muchísimas gracias. Por supuesto a todos. Por haber llegado hasta aquí. Y nos vemos la próxima.